¡Suscríbete al canal! Supercars, Saturdays, Florida Pero esta vez desde una ubicación distinta Porque este año lo cambiaron Sigue siendo completamente gratis Pero ya no queda en Pembroke Pines Sino que queda en el Gulfstream En un sitio increíble Es como... Es donde hacen las carreras de caballos Aquí en Miami Pero bueno, estamos corriendo un riesgo El día de hoy con esta cámara Vamos a ver cómo nos va Cómo nos queda el vlog Y bueno, cualquier cosa que pase Pues esperemos que sea para bien Vamos a buscar algo de comer Café importante Y algo de comer Bueno, empezamos a llegar McLarens Siempre son bienvenidos Me encanta cómo suena esto Ya les dije que iba a ir a buscar Es que café No Me voy a quedar aquí Filmando que lo que llega No, no me voy a quedar aquí Coinc��ом Estoy muy delante Fuerte muy delante Demante No me voy a quedar en el впueblo Me voy a entrar en el Es que es un sitio donde vendan café. Uy, acabo de ver a alguien con café. Excuse me. ¿Tienes un café aquí? No, 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 no. Parce, no hay café, suerte. Suerte conmigo ya, perdí el año. Este pedacito del video va dedicado para mi esposa que cuando yo tenía el Volkswagen el Escarabajo del 55, yo literalmente mantenía dándole trapo. En Colombia, bueno, no sé, si en otras partes lo conozcan así, pero yo me mantenía limpiando mi carro. Ellos vienen al show y lo primero que hacen es obviamente limpiar su carro. Y de hecho, es una gran oportunidad de negocio para muchas personas que vienen aquí y ofrecen sus productos para limpieza. El que tiene un carro raramente y lo quiere, le gusta y lo quiere tener bien, lo mantiene limpio. No sé qué piensan ustedes, eso dice mucho la persona. Para mí un carro limpio dice mucho la persona. Y obviamente él viene a una exposición y pues lo está limpiando. Así que Pili, para que veas, no soy el único. Te gusta un carro, cuando lo quieres hay que cuidarlo. Bueno, aquí podemos ver un GT3 normal, viene con su spoiler. Realmente la parte de abajo donde sale el exhausto y toda la parte inferior es igualita al Touring. Saben que tienen el mismo lip en la parte de al lado, como el labiecito en la parte inferior. Obviamente el spoiler hace que ese se vea mucho más deportivo que este. Este se ve mucho más clásico. Pero igual, miren, de todas maneras es un mismo en sus rines. Qué delicia de color, o sea, es qué delicia de espejo. Y estos carros definitivamente son un amor. Me fascinan, me encantan. Si yo tuviera un carro de estos, yo creo que mi primer carro deportivo espero tener algún día. Debería ser un Porsche. Bueno, y al otro lado de los Porsche tenemos los McLaren. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿tienes café? Bueno, si encuentro les aviso. Gracias. No hay café. Miren, miren la diferencia del sonido. Esto es un Corvette clásico. Les voy a mostrar. Todo el mundo quiere venir a ver qué es lo que obviamente suena tan hermoso y esto es lo que suena tan hermoso. Creo que este carro es lo que soy. Me gusta este carro. Sí. ¿Qué cosa? Miren por dentro. ¡Miren! No, 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 no. Sí, vamos a ver. Sí, digo, no, 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 no. Miren este Porsche. Dice que es eléctrico. ¡Wow! completamente eléctrico muchachos esas nalguitas de ese sapo son impresionantes increíble no muchachos bueno ahí miren como abren las puertas y las entradas los stops son muchas cosas que hacen este carro verdaderamente especial obviamente como se comporta en la carretera dicen que es impresionante la verdad nunca he manejado uno de estos es un carro bastante costoso pero es una belleza esta es mi altura pero realmente viene mas o menos a esta altura bueno y aquí tenemos otro GTCory que ya lo hemos visto en nuestro blog si no lo hemos visto les voy a dejar un link para que hayan a ver ese fue nuestro primer blog aquí en Miami y lo vimos realmente un gran carro un gran carro super lindo es bien bonito les voy a mostrar otro que acabo de ver por acá por un lado este GTCory que les quería mostrar este no se los he mostrado antes en el blog miren blanco con ese stripe azul este es uno de los parece un MK1 les gusta como suena miren miren como abre la puerta este es completamente diferente muchachos abre así y miren el interior miren se los presento de hecho nunca lo he visto por dentro y bueno ustedes ya tienen la posibilidad de ver este GTC del 2005 GT4 es un GT4 y es solo GT conocedores del YouTube por favor comenten miren está firmado wow miren esta máquina es una belleza es una belleza no hay nada que hacer yo quisiera tener un carro así que belleza que belleza y nos dieron la oportunidad de verlo por dentro algo que nadie más en este show va a tener así que aprovechen muchachos disfruten así que si les gusta este vlog si les gusta este canal vayan y suscríbanse denle un like al video si les parece chévere lo que están viendo yo tengo la posibilidad de estar aquí tengo la posibilidad de mostrarles estos carros comentenme ayúdenme ayúdenme a aprender y cuéntenme qué carro les gustaría ver aquí en el blog a ver si lo podemos encontrar madame está lleno lleno de carro esta cara de pastel que tengo es porque encontré un sitio donde venden café y donde hay algo de panadería oh por dios algo de desayuno pues la idea era comer saludable pero me pedí un croissant de jamon y queso me pedí una empanada hay unos carros que ya están en exhibición ya se los voy a mostrar pero mientras tanto cafecito croissant despertémonos un poquito y vamos de nuevo para el show volvemos a la locura ya y miren esta modificación de este lambo que tal díganme ustedes cuál prefieren prefieren este naranja o el azul que está ahí ambos 427 cobra cuál prefieren una belleza una belleza de carros la verdad ambos y el pantera y el de tomaso pantera es de 74 muchachos de tomaso pantera ya no hay nada que hacer y al otro lado todo el mundo va pasando por encima de los wey 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 gasolina ahora sí al otro lado van pasando por encima de estos supra son hermosos oigan estamos firmando con una nueva cámara qué opinan les gusta o no les gusta y estas dos llegan como si no como por detrás como calladitos estos mclaren vamos de este lado para que no se vea la sombra miren este miren estos escapes qué delicia wey ha sido realmente un poco caótico hoy caótico caótico demasiados carros y está como muy hay un embudo a la entrada hay un embudo si no llegaste temprano ya son las 10 de la mañana o sea el evento comenzaba a las 9 de la mañana hay mucha gente que está apenas llegando ahora y a muchos carros ahí por ejemplo tienen que pasar unos por un lado porque el el del